¡Eli! 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 ¿Me has oído? No. ¿Qué? Mira, el hospital. Ya hemos llegado. Venga, niña. Sientes la brisa, ¿eh? En un día, sí, me hubiera sentado en mi porche. A tocar un poco la guitarra. Sí, una vez termine esto, te voy a enseñar a tocar. Sí, seguro que te gusta. ¿Qué me dices, eh? Eli, te estoy hablando. ¿Eh? Ah, sí, claro, me parece genial. ¡Dios! La otra noche soñé que volaba. ¿Ah, sí? Sí. Venga, cuéntamelo. Bueno, iba en un avión enorme lleno de gente. Y todo el mundo chillaba y gritaba porque el avión se iba a estrellar. Entonces fui a la cabina y abrí la puerta, pero no había piloto. Intenté ponerme a los mandos, pero, claro, no tenía ni idea de cómo hacerlo volar. Y, justo antes de estrellarnos, me desperté. No he pisado un avión en mi vida. ¿No es extraño? Bueno, los sueños son raros, ¿sabes? Otra ciudad, otra zona de cuarentena abandonada. Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas. Vamos, niña. Podemos atajar por aquí, ¿eh? ¿Va todo bien? Sí, estoy bien. Es que hoy pareces más callada de lo normal. Vaya, lo siento. No, no, es que... Es igual. Antes no teníamos ni idea. Podríamos usar esa escalera. Vamos allá. ¿Eri? 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 ¿Qué? La escalera. Venga. Vale. Vale. Ay, Dios mío. Vaya. ¿Qué pasa? ¿Eli? ¡Eli! Tienes que ver esto. ¿Qué pasa? ¿Qué coño? No. ¿Estás de broma? Venga, deprisa. ¿Ves eso? No lo asustes. No lo asustes. Que no, que no. ¿Qué haces? Está bien. Ven aquí, ven aquí. Eh, colega. Deprisa, ven. Vamos. Oye. Es una pasada. ¿A dónde va? Venga, vamos, vamos. Despacio, niña. Vamos. Desprisa, va, va, va. Oh, tío. Caray. Mira eso. Entonces, ¿esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altibajos, pero la experiencia es increíble. No tenemos que hacerlo. Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy y... acabar con toda esta mierda. Con lo que hemos vivido. Con lo que he hecho. No puede ser para nada. No. Sé que no tienes mala intención. Pero en esto no puede haber medias tintas. Cuando hayamos acabado, iremos donde quieras. ¿Vale? Bueno, no me voy a ir sin ti. Así que vamos a preparar esto. Este lugar me trae recuerdos. ¿Y eso? Fue justo después de que todo se fuera al garete. Acabé en un triaje como este. Allá donde miraras, había... familias desechas. El puto mundo entero parecía haberse vuelto loco. En un instante. ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es. No... No puedo imaginar cómo será perder a alguien al que amas así. Perder todo lo que conoces. Lo siento, Joel. Está bien, Ellie. Eh, Joel. Tengo algo para ti. Toma. María me la enseñó y yo... la robé. Espero que no te importe. Bueno, aunque te esfuerces al máximo... supongo que no puedes huir de tu pasado. Gracias. Esta vez será diferente. Estoy segura. ¿A qué te refieres? Van a estar allí, los luciérnagas. Estoy segura. ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡La hostia! ¡No hagas ruido! ¡Qué lindo! ¡Hay un montonazo! Lo sé, sigamos. ¡Joder! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ven, deja que te dé impulso. Ahora no puedo. ¡Hay demasiados! Vale. Todo en orden. Creo que ya no nos pueden acceder. Vale. Ve con cuidado. El agua es bastante profunda. Eso podremos hacer cuando termine. ¡Estoy al otro lado! ¡Genial! ¡Bajame a la escalerilla! Vale. ¡Espera! Vale, tú no te separes del borde. Por ahí no cubre. Ahí está el cómic que estaba leyendo. ¡Estoy helada! ¡Estoy helada! ¡Estoy helada! Y otra puerta atascada. De acuerdo. Trae ese pie. Vale. ¡Venga! ¡Abre esa puerta! ¡Cuidado! ¡Eli! ¡Eli! ¿También? Sí. Es que me pilló por sorpresa. Tío, cómo deseo que desaparezcan esas cosas. A ver, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos? Es un ser pirata. ¡La cabeza! ¡Mira! ¡Ahí está! Tú, espera. No me voy a mover. No me voy a mover. No voy a lograr saltar tanto. No, no no, no. No... No... No, no... ¡Suscríbete! 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 Muy bien. ¡Sube! Vale. Vale, ya. Me subo. Con cuidado. Te tengo. ¡Atrás! ¡Yorka! ¿Qué ha pasado? La puta escalera se ha desprendido del muro. ¿Y ahora qué? Ya se me ocurrirá algo. ¡Atrás! 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 ¡Ya veo! ¡Buena idea! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Madre mía! Vale, venga, salta. ¿Me cogerás? Detengo. ¿Ves? No te ha hecho falta. Tenemos que salir de aquí. ¡Eli, vamos! ¡Joel! ¡Aquí, vamos! ¡Lo tengo! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Déjame la mano! ¡Déjame la mano! ¡Déjame! ¡Déjame la mano! ¡Déjame la mano! ¡Vamos, vamos! ¡Manos arriba! No respira... ¡Las putas manos arriba! ¡Vamos! Gracias por ver el video